la ha dado el presidente Sánchez, voluntad de diálogo. Hoy en Moncloa ha sido un día intenso, el gobierno crece y crece y crece. Vamos ya, Claudia Cardona, por cuatro vicepresidentes. Sí, Ana, efectivamente, y la última confirmación ha sido la de Teresa Rivera. Moncloa nos confirma que va a ser, atención, vicepresidenta para la despoblación y el reto demográfico, nos dicen, para prestar especial atención al problema de la España vaciada. Junto a ella va a haber dos mujeres más vicepresidentas, circunstancia inédita en nuestro país. Carmen Calvo como vicepresidenta primera para Asuntos Políticos y también Nadia Calviño, que va a estentar los asuntos económicos. Iglesias se queda con la vicepresidencia para Asuntos Sociales y Agenda 2030 y también esta mañana hemos conocido también esa confirmación oficial por parte de Moncloa de los ministros de Podemos, que hasta ahora conocíamos de forma oficiosa y que finalmente sí que van a formar parte del Consejo de Ministros. Sabemos que es la semana que viene, pero con este tira y afloja Iglesias Sánchez, ¿cuándo ha dicho el presidente que va a nombrar a los ministros? Pues Ana, lo cierto es que poco más se sabe, la información la estamos conociendo a cuenta gotas poco a poco, pero sí que parece que finalmente va a haber ese cambio de guión total. Entre el lunes y el martes nos dicen, podría ser cuando finalmente conozcamos quién va a ser los ministros que faltan por confirmar en esos días a lo largo de la semana irían tomando posición de sus carteras y no será hasta el próximo viernes 17 cuando se celebre ese primer Consejo de Ministros. Desde Moncloa nos dicen, justifican esos tiempos asegurando que quieren encajar el puzzle a la perfección para que en el nuevo Ejecutivo nada falle y puedan evitar posibles o futuras dimisiones como ocurrió la anterior vez. Foco a los medios de comunicación. Claudia Cardona. Sí, Ana, buenas tardes. Finalmente, esa acción de gobierno se va a sustentar en cuatro vicepresidencias, tres de ellas encabezadas por mujeres. La última confirmación, lo comentábamos, la de Teresa Rivera, que se va a ocupar de la transición ecológica, también de la despoblación y del reto demográfico, dice Moncloa, para hacer frente al problema de la España vaciada. También hemos conocido que Nadia Calviño, de forma oficial, se va a encargar de los asuntos económicos, esa vicepresidencia económica, también de la transformación digital. Y por último, Carmen Calvo va a ser la vicepresidenta primera, se va a encargar de los asuntos económicos. Por su parte, Iglesias, el único varón, se va a quedar con la vicepresidencia más social, la de Asuntos Sociales y Agenda 2030. A lo largo de la próxima semana es previsible que se vayan conociendo el resto de nombres que faltan por confirmar para ocupar todas las carteras. Así que Moncloa ya ha confirmado esta mañana los ministros de Podemos, que hasta ahora conocíamos de manera extraoficial y no va a ser hasta el próximo viernes 17 de enero cuando podría celebrarse ese primer Consejo de Ministros.